Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 8 Y Jehová dijo a Josué. No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Hai. Mira yo he entregado en tu mano al rey de Hai, y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Hai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, sólo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Y levantóse Josué y toda la gente de guerra para subir contra Hai, y escogió Josué treinta mil hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y mandóles diciendo, Mirad, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos apercibidos. Y yo, y todo el pueblo que está conmigo, nos acercaremos a la ciudad. Y cuando saldrán ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los arranquemos de la ciudad, porque ellos dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada, y os echaréis sobre la ciudad. Pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hubierais tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y pusiéronse entre Betel y Hai, al occidente de Hai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Y levantándose Josué muy de mañana, revistó al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo, contra Hai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió, y acercóse, y llegaron delante de la ciudad, y asentaron el campo a la parte del norte de Hai. Y el valle estaba entre él y Hai. Y tomó como cinco mil hombres, y puso los en emboscada entre Betel y Hai, a la parte occidental de la ciudad. Y el pueblo, todo el campo que estaba a la parte del norte de la ciudad, colocado ya cerca, y su emboscada al occidente de la ciudad, vinose Josué aquella noche al medio del valle. Lo cual, como viese el rey de Hai, levantóse prestamente de mañana, y salió con la gente de la ciudad contra Israel, él y todo su pueblo, para combatir por el llano al tiempo señalado, no sabiendo que él estaba puesta emboscada a las espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel, haciéndose vencidos, huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Hai se juntó para seguirlos, y siguieron a Josué, siendo así arrancados de la ciudad. Y no quedó hombre en Hai y Betel, que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, levanta la lanza que tienes en tu mano hacia Hai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué levantó hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prestamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y apresuraronse a prenderle fuego. Y como los de la ciudad miraron atrás, observaron, y he aquí el humo de la ciudad que subía al cielo, y no tuvieron arbitrio para huir ni a una parte ni a otra. Y el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, tornaron e hirieron a los de Hai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel los unos de la una parte y los otros de la otra. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Y tomaron vivo al rey de Hai, y trajeronle a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Hai en el campo, en el desierto, donde ellos los habían perseguido, y que todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas se tornaron a Hai, y también la pusieron a cuchillo. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue doce mil, todos los de Hai. Y Josué no retrajo su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido a todos los moradores de Hai. En pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que él había mandado a Josué. Y Josué quemó a Hai, y redujola a un montón perpetuo, asolado hasta hoy. Mas al rey de Hai colgó de un madero hasta la tarde. Y como el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo, y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron víctimas pacíficas. También escribió allí en piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todo Israel y sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de la una y de la otra parte junto al arca, delante de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto de Jehová. Así extranjeros como naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte de Jerisím, y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños y extranjeros que andaban entre ellos. Comentario de Matthew Henry Josué capítulo 8, versos 1 y 2. Cuando fielmente hemos quitado el pecado, esa cosa maldita que separa entre nosotros y Dios, entonces, y sólo entonces, nos puede parecer tener noticias de Dios para nuestra comodidad, y de Dios que nos dirige como continuar en nuestra labor cristiana y la guerra, es una buena prueba de su ser reconciliados con nosotros. Dios animó a Josué para proceder. Alaí Botín no debía ser destruido como en Jericó, por lo tanto, no había peligro de cometer una transgresión de la gente así. Acán, quien atrapó al Botín prohibido, perdió eso, y la vida, y todos, pero el resto de las personas, que mantienen a sí mismos de la cosa maldita, fueron recompensados con rapidez por su obediencia. La manera de tener la comodidad de lo que Dios nos lo permite, es decir, para evitar lo que nos prohíbe. Ningún hombre se perderá por la autonegación, versos 3 a 22. Observe la conducta y la prudencia de Josué. Aquellos que mantendría sus conflictos espirituales no debe amar a su facilidad. Probablemente entró en el valle solo, para orar a Dios por una bendición, y no buscó en vano. Nunca retrocedió hasta se realizó el trabajo. Aquellos que han extendido sus manos contra sus enemigos espirituales, nunca debe sacar de nuevo, versos 23 a 29. Dios, el juez justo, había condenado a los cananeos de su maldad, los israelitas solo ejecutaron su perdición. Ninguno de su conducta se puede dibujar en un ejemplo para los demás. Razón especial sin duda había para esta severidad al rey de Jaí, lo más probable es que él había sido notoriamente malvado y vil, y un blasfemo del Dios de Israel, versos 30 a 35. Tan pronto como Josué llegó a los montes Ebal y Yerisim, sin demora y sin preocuparse por el estado de confusión de Israel, o de sus enemigos, se confirmó la alianza del Señor con su pueblo, como designado, Deuteronomio capítulos 11 y 27. No debemos pensar diferir de alianza con Dios hasta que nos instalamos en el mundo, ni debe cualquier negocio ponernos de guardería y persiguiendo el único necesario. La manera de prosperar es comenzar con Dios, Mateo 6 verso 33. Construyeron un altar, y ofrecieron sacrificio a Dios. Como muestra de su dedicación a Dios, como sacrificio vivo a su honor, en y por un mediador. Por el sacrificio de Cristo de sí mismo por nosotros, tenemos paz para con Dios. Es una gran misericordia para con todos los pueblos para que la ley de Dios en la Escritura, y es conveniente que la ley debe ser escrito en una lengua conocida, que puede ser visto y leído de todos los hombres. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el vídeo que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.